El 50% de los negocios que están cerrando, un montón de autónomos que no tienen ingresos, que hay muchísimas familias que no tienen para comer hoy día. Yo no voy a pensar en el año 50 lo que va a pasar, tengo que solucionar el problema que tengo ahora. Por lo tanto, este muestra el clase de político que es Sánchez, que quiere engañar a todos. Aparte, está mostrando que es un moneco en mano de Ibarri Dondo. Ibarri Dondo está manejando Sánchez como quiera. Y este es de que no puede engañar a nadie, es verdad que no puede engañar a nadie, hasta el que está alrededor de suyos ya le conocen, pero están ahí apoyándole. Y esta es la clase política que tenemos hoy en el país, todo por interés político y interés económico. Por eso están apoyando Sánchez. Aparte, estamos viviendo, si tú estás pensando en el año 2050, solucionar tu problema, que estás gobernando con un reino de taifas, que un montón de partidos te apoyan pocamente, muy poco, están detrás de ti. Por lo tanto, ¿en qué estás pensando en el año 2050? Pénsate ahora, piensa lo que hay mañana, lo que tenemos que hacer mañana. Hay que pensar en los cuatro millones de parados que tenemos en el país. Hay que solucionar el problema de esta gente. A mí que me importa lo que va a pasar en el año 2050, lo que me importa es el año que viene, qué vamos a hacer y qué vamos a comer. Ese es el antiguo problema.